Rebozados más saludables es lo que han conseguido investigadoras del Instituto de Ingeniería de Alimentos para el Desarrollo de la Universidad Politécnica de Valencia, añadiendo quitosano a la masa antes de freírla. El quitosano es un producto que se obtiene de los crustáceos. Las investigadoras han demostrado que combate la formación de acrilamida en los productos fritos. La acrilamida es una sustancia que produce en algunos alimentos cuando alcanzan temperaturas superiores a 120 grados centígrados. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria relaciona la presencia de la acrilamida con un mayor riesgo de desarrollo de ciertos tipos de cáncer. Los primeros resultados que obtuvimos en sistemas modelos nos permitieron confirmar que efectivamente el quitosano tenía ese potencial de inhibir esa reacción y decidimos ya dar el salto a pruebas, a experimentos con alimentos reales. Y así pasaron de la teoría del laboratorio a la práctica de la cocina e incorporaron quitosano a las masas de calamares, barritas de pescados y fritos de pollo y queso, productos muy presentes en la alimentación de la población infantil y juvenil. Con muy poca cantidad hemos conseguido reducir hasta un 60% la formación de acrilamida. Para llegar al mercado es necesario que la industria alimentaria tramite la autorización del quitosano para fines comestibles, como ya se utiliza en Japón y Estados Unidos. En Europa, de momento, esta sustancia solo se consume como suplemento dietético. Esta investigación ha ganado el primer premio en la categoría Agroalimentación del Certamen Valencia IDEA 2015. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.